¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos. El día de hoy nos traigo otro video más hablando de nuestros signos. Y esta vez vamos a hablar de los decanatos en nuestro signo. ¿Qué es un decanato? Un ciclo de cada 10 días. Cada signo zodiacal dura aproximadamente entre 28 y 30 días, ¿ok? Eso ya lo sabemos, de eso ya también hicimos un montón de videos, de qué fecha es cada signo, etc. Pero aquí, aparte de eso y de que ya también les hice un video, por favor, si quieres saber más del tema de las ascendentes, por favor no dejes de buscar aquí en tu canal los videos de los ascendentes astrológicos. ¿Qué es el ascendente astrológico? El ascendente astrológico es, yo soy Tauro, nací el 23 de abril, pero nací al 5 para las 6 de la tarde. Cada dos horas, desde las 12 de la noche de un día hasta las 12 de la noche del otro, cada dos horas va cambiando un signo zodiacal que está presente en ese momento. En mi caso, soy Tauro, como signo de nacimiento, pero mi ascendente, por la hora de nacimiento, soy Libra. Insisto, si quieres saber más de los ascendentes, ya les hice todo un video en donde explico no solamente qué son los ascendentes, sino también te explico cuál es el signo que te corresponde, corresponde dependiendo de la fecha en la que naciste y la hora en la que naciste, ¿ok? Porque como te acabo de decir, los ascendentes son la hora en la que naciste, el signo que te corresponde, que como te comento, cambian cada dos horas. Bueno, el decanato, que es de lo que vamos a hablar ahorita, y por cierto, también si quieres que te hable de los signos descendentes, me dices, y de eso sí les hago un video nuevo. Que también, tú por signo zodiacal naciste en una fecha, pero tienes un ascendente, tienes un descendente y aparte tienes un decanato. Todo esto nos ayuda a redondear un poco más nuestra personalidad, a entendernos más a nosotros mismos, pero también a entender mejor a mi pareja, a mis maestros, a mis papás, a mis hermanos, y saber cómo tratarlos para podernos llevar bien, que al final yo creo que ese es el coco que tenemos todos, comprendernos entre todos y llevar una relación saludable. Insisto, desde con mi jefe, mi compañero de escuela, mi maestro, mis papás, mis hermanos, mi pareja, mis hijos, la gente a la que más amo a veces es la más difícil de entender. Entonces, espero que este video te guste. Bueno, cada uno de los 12 signos, como habíamos dicho, dura aproximadamente 30 días. Cada 10 días cambia el decanato de tu signo. Y vamos a ello. Escorpio. Si naciste el 23 de octubre al 1 de noviembre, eres escorpio. Con escorpio tu regente es Marte. Escorpio es maravilloso, es súper alegre, tiene don de gente, es súper sexual. Probablemente es uno de los signos que mejor tienen y hacen el sexo. Pero la parte negativa de escorpio con escorpio sería que precisamente es demasiada pasión. Pasión y pasión no nada más en cuanto al sexo, pasión en cuanto al enojo, pasión a que mis puntos de vista solo son mis puntos de vista, ser demasiado intenso y exigente. Trata de relajarte, cielo. Trata de exacerbar tu parte positiva, tu parte dulce, tu parte conciliadora. Y no dejar que la parte de las emociones de lo que yo digo es lo que se tiene que hacer, triunfe porque puedes tener muchos choques con las personas. Del 2 al 11 de noviembre es escorpio con piscis, el regente es el sol. Obviamente escorpio con piscis, piscis viene a mediar un poco el apasionamiento de escorpio, volviéndolo mucho más esotérico, mucho más intuitivo, mucho más místico, mucho más acercado a la parte dulce, a la parte abstracta que llevas en ti. Vas a tener una gran capacidad de entrega, tienes mucha abnegación para ayudar a tu familia sin quejarte, sin alegar, sin chistar. Pero obviamente la parte nefasta de los dos signos es que escorpio una vez que se harta de ayudar y de que no le agradecen, ya entonces estalla como si fuera el monte Vesubio. Y si a esto le sumas que piscis es súper sentido y súper sentimental, entonces no nada más serías alguien que se enoja, sería alguien que se enoja, que se venga y que se desquita. Con premeditación, alevosía y ventaja. Entonces trata de controlar esas emociones, cielo, para que precisamente no tú solito te vayas a meter en grandes problemas con personas que honestamente podías rescatar esta relación, podías rescatar todavía ese empleo o lo que sea. Y por un arranque de furia les dijiste hasta de lo que se iban a morir y obviamente ya esa relación o ese trabajo ya queda totalmente inutilizable. Si naciste del 12 al 22 de noviembre eres escorpio con cáncer, tu regente es Venus. Puedes tener un carácter obviamente muy dulce, muy espiritual, muy entregado. Puedes ser una persona que realmente con un don del convencimiento que puedes convencer a alguien hasta que es Superman y que se aviente de la torre latinoamericano. La parte negativa de esto es que obviamente sabes tu don de persuasión y de pronto te ensoberveses mucho de ello. Entonces quieres que todo el tiempo, todo mundo haga todo lo que tú quieres y obviamente eso es muy complicado porque habrá quien no quiera hacerlo porque no le conviene, porque lo que sea. Y de pronto esta resistencia a ti te puede llegar a chocar. Tienes, insisto, si te dedicas a las ventas, al arte o a lo que sea, una gran, gran bendición para convencer a tu marido, para convencer a la familia de hacer cosas que son positivas. Solo recuerda, hay muchas maneras de rascarse las pulgas, dicen ahí. Entonces a veces el que no haga las cosas tal y como tú quieres, no significa que estén mal hechas, solamente que ocuparon otra ruta. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay qué circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.